Hola, estamos vendiendo el iPhone 15 a $15, ¿no lo quieres? ¿Vendiendo el iPhone 15 cuánto? $15. ¿$15? O sea que $45, $50. $57,90. Así es, selladito, ¿ah? Ya. Está sellado. Habla bien. ¿Qué, lo tienes o qué? Ya me aplico. ¿Pero efectivo no tienes? No, efectivo no tengo. Estamos ofreciendo el iPhone 15, ¿te animarías a $15? ¿No? Gracias. Hola, estoy vendiendo el iPhone 15, ¿te animas? No, 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 no. ¿A cuánto? $15. ¿$15 de cuánto sale? El iPhone 15. Está selladito, todo legal. ¿A cuánto? $15. $15 de está vendiendo. Ahí está mi amigo. Amigazo, el iPhone 15, $15. ¿Te animas a comprarlo? ¿$15 de? El iPhone 15, amigo. Es que es una oferta del día de hoy, nada más. Es para hoy, para mañana ya no, ya. Es hoy nomás. Sol es. Hola, amigazo. Estamos vendiendo el iPhone 15 el día de hoy. ¿Te animas a comprarlo? ¿Cuánto cuesta? $15 nada más, para ti. $15. $15. $15, ¿ah? Ni siquiera ha llegado acá a Perú. Sí, sí, en serio. $15 no son nada para tu bolsillo, estoy seguro. Es totalmente original, está sellado, amigo. Está en su empaque. Nadie lo ha abierto. Vas a ser el primero si lo compras. $15. $15. $15. $17 lucas nada más, $15 de los verdes. Y te llevas este iPhone que está totalmente nuevo, sin compromiso, puedes chequearlo, amigo. Es origi, es origi, ¿ah? Tengo la boleta acá también, si la necesitas, te la paso. ¿Sí? A ver si tengo la plata. A ver, a ver, uy. Hola, amigo, estoy vendiendo el iPhone 15, ¿lo deseas? A $15 nada más, ¿no? No, gracias. Hola, amigazo, estoy vendiendo el iPhone 15, ¿te animas a comprarlo? ¿Por $15? Es un ofertón, ¿no? Hola, estoy vendiendo el iPhone 15, ¿te animas a comprarlo? Es por $15 nada más, ¿no? Gracias. Estamos vendiendo el iPhone 15 a $15, ¿lo quieres? No, gracias. Hola, estamos vendiendo el iPhone 15 por $15, ¿te animas? Nadie quiere el iPhone 15, amigos. Vamos a seguir buscando nomás, ¿no queda de otra? Estoy vendiendo el iPhone 15, ¿te animas a comprarlo? Menos de $60 yo creo que sí tienes, ¿ah? A ver, la mochilita siempre se guarda un poco. Ahí en los bolsillos, revisa todos, por favor, amigo. ¿Habla bien? Amigazo, pues, estamos grabando un video, te vas a llevar el iPhone 15. El gran primer ganador, amigos. Primer ganador del día. ¿Lo vas a usar o lo vas a vender? ¿Qué vas a hacer? Yo creo que lo voy a usar, porque es que estás en un tono que ya está. ¿Ya estás el huevo, ya? Sí. Ya se ganó por $15 el iPhone 15, amigos. Dejen su like si quieren ganarse un iPhone así. Si tú me das $15 verdes, es todo tuyo, mire, está selladito. Aquí está el código de barras, está todo para que tú puedas verificarlo en Google Chrome. ¿El chino? No, no, puedes verificarlo, ¿ah? Puedes verificarlo de dónde es. ¿El salio cuánto es? Depende de ti, ¿ves? Te estoy vendiendo el iPhone 15, ¿tenías más a comprarlo? ¿El iPhone 15? Lo estoy vendiendo, rematando hoy día. Un preciazo. ¿Qué precio? $15. ¿Es un iPhone de verdad? Es un iPhone 15, amigos. Selladito, está en su caja, empaquetado, en el código de barras. Lo puedes verificar, es original. iPhone 15, $15. Eso debe ser un estafa. Es totalmente verídico, amigo. ¿Por qué piensas que es estafa? ¿Quieres ser tu propio jefe? Mira cuando he hecho el jefe. ¿Quieres el iPhone 15? ¡Mierda! Un ofertón. ¿Llegas? $15. Nica. ¿Y cómo sé que es de verdad? ¿Cómo sé que no es estafa? $15. No, nica. Puedes ver si es fan. iPhone 15 a $15, amigo. Está sellado totalmente. Tienes la boleta, te la doy. Todo legal. Todo por la vía legal. Nica, mano. iPhone 15 a $15. Nica, mano. ¿Alguien lo más lo va a querer, amigo? ¿Estás seguro que no lo quieres? No, estoy bien, gracias. ¿Puede ser para tus estudios, para tu futuro? ¿Lo puedes revender? ¿Tienes $1.100 más? No, mano, gracias. Ah, bueno. Un gusto igual. Cuídate. Hasta luego. Todo legal. Lo tengo. Hola, amigasos. Estamos vendiendo el iPhone 15. ¿Tenimos a comprarlo? El iPhone 15. El iPhone 15. Ya lo tenemos en la mano, amigo. Está nuevo. Está en su empaque. Si eso no ha llegado acá todavía. No, pero lo trajimos desde el extranjero, amigasos. Fuimos a México, lo compramos. Tenemos el nuevecito. Puedes fijarte el código de barras. Todo lo que tú quieras. Totalmente nuevo. Tenemos la boleta. ¿Cuánto está eso? Es un precio exclusivo el día de hoy. $15. ¿$15? 15 dolaritos. No, me estás jodiendo, man. Es uno $15 nunca. Amigo, yo sé que no, pero es que el día de hoy estamos haciendo un experimento. Me hago yo $60 hoy. Amigo, mira, con esto ya se puede hacer de todo, vea. Es que hoy salí, amanecí con las ganas de regalar esto a $15. Y ya, estamos vendiendo el iPhone 15, $15. No, no, no tengo, carajo. Acaba de llegar del extranjero, amigo. No te quiero ni nada, no ha salido. Sí, el iPhone 15. No ha salido, pero lo traje de México. Fui a comprarlo y... Es importado. Sí. No más. ¿Cuánto es eso? $60. Habla bien. ¿Que me vas a dar más de lo que estoy pidiendo? Claro, pues. ¿Por un iPhone 15? Mano, eso vale más que esto. Uf. ¿Que entonces aceptas? Acepto de una. Amigo, esto es tuyo. Son $60. A ver, déjame contarlos bien, por favor. Dos, cuatro, ya estamos, ya. Bien ahí, amigo. Gran precio. ¿Qué vas a hacer con él, amigo? Lo vas a usar para ti, lo vas a guardar, lo vas a vender. Para mí lo gusta. Uy, bien. Este es para el Rappi y este personal. Ay, 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 bien. Qué gustoso conocerte, amigo. Cuídate mucho. Un gusto, nada más. ¿Por qué no pueden...? ¡Wow! Un iPhone 15, el suelo, o sea... Amigo. ¿Qué fue? ¿Qué fue de qué? ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Qué? ¿Se lo tiró bien? Sí, amigo, esto me lo he encontrado ahorita. Espera, esperame un toque, hermano. Ay, se me cayó, creo. ¿No es tuyo? ¿Cómo se te va a caer un iPhone 15, amigo? No, yo estoy de acá. ¿Es un iPhone 15, amigo? Ay, se me cayó. ¿Que lo has comprado ahorita, o qué? Es que yo lo tengo en el bolsillo, uno. Espérate. Mare, oye, mi... Mare, ¿por qué no te salió el iPhone? Espérate. ¿Qué quieres? Yo tenía mi caja aún. ¿De iPhone 15? Es un regalo para mi viejita. Amigos, ni siquiera salió aquí en Lima. ¿Cómo lo vas a tener tú? Ese es un regalo para mi viejita, hermano. ¿Era un regalo para tu viejita? ¿Este es mío allá? Hoy, lo he comprado acá en Paco. ¿De dónde lo vas a comprar? Si no ha salido acá, no ha salido acá. ¿Qué vas a pasar acá? Si no ha salido acá, ¿cómo vas a agarrar? Es un regalo para mi viejita. No, no me he cajado. ¿Y a mí qué me importa? Yo lo he comprado, pi. ¿Tú has comprado esto? ¿Acá ha estado, pero lo has comprado? Es que yo estaba acá hablando con mi caja. Es una caída. ¿Sale en Diciembre acá en Perú? ¿De dónde lo has comprado? Mano, en Perú me lo han vendido. ¿En dónde por los asustes? Tres muquitas, claro. ¿Cuál es? Te por los asustes más dañado. Tres muquitas me lo han vendido, pi. ¿Y piensa que me vas a arrebatar mi suerte? Yo me lo encontré ya. Ya, préstame checar. Solo para ver si es mío. ¿Qué te voy a dar? ¿Qué te voy a dar? ¿Qué te voy a dar mi suerte? Yo tengo acá el número de serie, hermano. Pásame. A ver, dime el número de serie. Mira, si es, te lo doy. Déjame verlo, pi. ¿Y es tu número de serie? Es 298, empieza. 1, 2, 8, amigo. Mano, por ahí va, pi. No va, amigo. Un número nada más acertado. El 8 nada más. No es tuyo, amigo. Por favor. Me necesito... ¿Qué? Es que me haces volada, hermano. Estamos vendiendo el iPhone 15 el día de hoy. ¿Se animan a comprarlo? 15 dólares nada más. ¿15 dólares? 15 dolaritos. El iPhone 15 está sellado. Totalmente de fábrica. Les doy la boleta y todo. 15 dólares. ¿Te animas a comprarlo? ¿Por qué no estás vendiendo? Quiero ganar algo de dinero. Te sobra, te sobra un iPhone 15. Sí, es el que me sobró, pues. O sea, estoy que lo remato. Acá está sellado, está con el código de barras, todo. Lo puedes comprobar. Está, es original. No lo puedes abrir. Te doy la boleta. O sea, si quieres, tú lo abres cuando me lo compres. Ah. Claro. No creo que está ahí. ¿Estás seguro? ¿Te doy la boleta? ¿Se anima o no se anima? Es breve, ¿eh? Es una respuesta de sí o no nada más. 15 dólares. Es que hoy amanecí generoso, amigo. Quiero regalar. Es que me sobró este, la verdad. Me sobró este y ya no quería dejarlo ahí que se pudra en la humedad. Voy a venderlo a 15 dólares. Es el iPhone 15. 15 dólares. ¿Pero al lado? ¿Es de China? No, no. Es origi, es origi, ¿ah? O sea, te doy la boleta si quieres. Todo, todo. No se grueza, eh. ¿No la haces? ¿Tú tampoco, amigo? Bueno, un gusto igual. Gracias. iPhone 15 a 15 dólares, amigos. ¿La haces? Yo he visto. Esto o sale muy bien o sale muy mal. Así que creo que voy a pasar esta vez. Espero, espero, espero equivocarme, pero voy a decir que no. ¿Está bien? ¿Es seguro? Sí, sí, sí. Bueno. ¿Qué te voy a hacer un bolado, amigo? ¿Estás bien o qué? Déjame revisarlo nomás. ¿Qué te voy a dejar revisarlo? Sí, amigo. Sí, mi suerte. Déjame revisarlo, amigo. ¿Cómo te voy a dejar revisarlo, amigo? Oye, revisarlo. ¿Qué te pasa, brother? Oye, déjame revisarlo. ¿Quién eres, mano? Oye, oye. Hay gente acá. ¿Quién te escucha? Oye, oye. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué te choras? ¿Por qué te choras? Oye, oye. ¿Por qué te pones así, weón? ¿Por qué te pones así? ¿Por qué te pones así, weón? Oye, oye. ¿Es tuyo acaso? ¿Es tuyo, estoy o qué? Oye. Es tuyo, ¿qué te pasa? ¿Qué me vas a cortar, weón? ¿Por qué te pones así, weón? Oye, te voy a cortar, weón. Oye, espérate, weón. y les ofrezco un iphone 15 lo quieren lo estoy vendiendo si por 15 dólares es que es que si lo abro pierde su valor pues o sea es a 15 dólares sellado si lo quieren abrir ya después de que me lo compren depende de ustedes 15 dólares no traga ninguno son 15 dólares estás seguros bueno igual cuídense amigos que tengan el día un saludo yo yo Gracias por ver el video.